Buenas de nuevo amigos, seguimos adelante con la nueva temporada de un código de avería, un solo vídeo, ¿vale? Para que no divaguemos buscando a ver qué es lo que nos está sucediendo en la caldera. En este vídeo vamos a hablar de una marca de calderas que a mí me gusta mucho, la Bahillán. Muy buena marca, utilizan materiales o materias primas muy buenas, no son tan plastiqueras como yo suelo decir, como otras calderas, suelen usar latón, como a mí me gusta, y cobre. Esto es ya una garantía, el hacer una caldera así, ¿vale? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la Bahillán Ecotec Pro. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Del F0. Bueno, cuando nos salga este código, probablemente estamos teniendo un problema con la termistancia o con la sonda, el sensor de temperatura de ida de la calefacción. Puede que nos esté fallando, puede ser que tengamos algún problema en el cableado, miremos siempre las conexiones de lo que tiene que ver el conector que llega con el cablecito y nos conecta en la misma sonda. Hay veces que se sulfatan, nos pueden dar error. Bueno, pues que miremos esto y podemos limpiarlo y solucionamos el problema, ¿vale, amigos? Bueno, pues el F0, recordamos, la sonda NTC de ida de calefacción. ¿Vale, amigos? ¡Saludos!